Bueno, hoy hay una comidita, tengo dos platos para hacer, se los prometí, los vamos a hacer todos. Por un lado, esto que ves así, es el chile con carne. Es un guiso, de alguna manera, mexicano, inspirado en México, que cuando vos lo empezás a hacer, decís, ah, pero son todos productos que tenemos en Argentina y que habitualmente usamos en Argentina. Así que vamos a hacer un buen chile con carne para el plato del día. Estamos ricos. Está muy, muy rico. Y el chile con carne, chile, carne y porotos tiene. ¿Sí? Así que estos son los porotitos que le vamos a agregar. Pero, a ver, les quiero mostrar el proceso bien. ¿Cómo hacer un buen chile con carne? Para hacer un buen chile con carne, lo voy a hacer acá. Bueno, para hacer un buen chile con carne, voy a colocar un chorrito de aceite en un recipiente. Sobre el aceite voy a poner unos vegetales. Entonces, que es cebolla, morrón. Pueden ser morrones de diferentes colores, ¿sí? Como verde, el rojo. Y acá, según tu país, podés poner una variedad de pimientos distintos. Yo voy a hacer un chile con carne muy tranqui. Una vez que tengo esos vegetales, vamos a ponerles un poquito de ajo. Y vamos a ir cocinándolos, ¿sí? Y vamos a ir sudándolos. Entonces, cebolla, morrones, ajo. Vamos a estar colocándole un poquito de sal, de esta manera. Acordate que hacemos hoy el trompito al horno, como si fuera un jaguarma, pero que he inspirado en el jaguarma, inspirado en el taco pastor. Que son esas carnes que ves, esas espadas con carne cortada en láminas que el señor te va cortando y atrás tiene como una estufita, la pantalla es una estufa, que va cocinando las carnes fuera afuera. La carne está marinada para que tenga mucho sabor. Ahora la hacemos, ¿sí? Vamos. Entonces, cebolla, morrones varios, un poquito de ajo. Podemos empezar a condimentar ajo, orégano, ají molido, ají molido, pimentón, comino. Y acá tengo el ají molido, es decir, ají molido, orégano, pimentón y un poquito de comino. ¿Sí? Estos generalmente tienen que ser bien sabrosos estos platos. Perfecto. Chile con carne. Entonces, sí, acordate, acá pueden ir algunos ajíes distintos. Pueden ser muy picantes, otros que son más ahumados, cada uno los que más les guste. Hoy por hoy, entonces, tengo los vegetales. Junto con los vegetales voy a colocar carne picada. ¿Sí? La carne picada la vamos a ir desmenuzando, que se cocinen los vegetales y la carne. Y mientras que cocino los vegetales y la carne, yo acá tengo estos porotos rojos, porotos pintos, los porotos que puedas tener. Los porotos, lo que hago es lo siguiente. Parte de los porotos que voy a ponerle al guiso luego, los voy a hacer una pasta. Miren, pongo porotos. Un poquito de caldo, un poquito de caldo y los proceso. Estos porotos están cocidos, están hervidos, están primero remojados. ¿Cómo cocinar los porotos? Los remojé, los remojé en agua fría de un día para otro. ¿Sí? Una vez que, una vez que se hinchan porque se vuelven a hidratar, porque están secos, una vez que se hincharon, se volvieron a hidratar, los cociné sin hacer hervir el líquido a borbotones. Despacito, para que se inflen, se cocinen, se desarmen cuando los comas, pero que conserven la forma. Estos, así son los rellina en nuestro país. ¿Sí? Sí, tí. ¿Qué tengo ahí entonces? Poroto, la carne picada. Estamos haciendo el chili con carne. Todavía no le pusimos lo que va a tener como líquido, que cuando está cocido, se cocina dos horas seguro, dos, tres horas sobre fuego bajito. Cuando está cocido, le da un sabor bárbaro. Ahora ya vas a ver. ¿Pero qué es? Mirá. Esto es extracto, un poquitito de tomate. Después no le pongo tomate fresco, él tiene un poquito de extracto y nada más. No es que le pongo tomate, nada. Eso es todo el tomate que tiene nuestra receta del día. Ahí está. Perfecto. Una torta para Luna que se le la lleve y que festeje con la familia en el día de su cumpleaños. Bien, Luna. Muy bien. Perfecto. Ya que hoy trajo las facturas para todos. Muy bien. ¿Hasta acá me siguen en el chile? Sí. Bien. En este momento, ¿vieron que había colocado carne picada? Sí. Esto puede ser paleta o, en su defecto, vamos a cortar estos pedacitos también. Miren estos que tengo acá. Paleta o rosbí. Cortado en cubos. Eso no es como la bolognesa, sino que son cubos más grandes de carne. No es cada. Cuando vos comas vas a encontrar cubitos de carne que tienen que ser muy tiernos. Y por el otro lado, vamos a descubrir, por el otro lado, lo que vamos a estar descubriendo es que la carne, la salsa misma, el chile, tiene carne picada, aparte de los porotitos y demás. ¿Sí? Bueno, mojo. Vamos a ponerle un poquito más de sal. Acordate, orégano, ají molido, comino, pimentón. Es el condimento. Pimentón es como ponerle más ají de diferentes variedades. Ponemos, mojamos, sí, ahí lo descubriste, se moja con cerveza y queda espectacular. Desde ya, que si lo apruebo ahora, puedo decir, che, esto tiene amargor, pero esto es ahora, porque no se cocinó. En un ratito, olvídate, cuando lo hagas sin cerveza vas a decir, ¿qué faltó hoy? Pero no vas a poder detectar que el chile tiene cerveza. ¿Qué es cerveza? Sí, después de la cocción. Es algo distinto, pero no se sabe qué. Es uno de los sabores. ¿Cerveza cualquier cerveza? Esta es cerveza rubia. Rubia, ok. ¿Sí? Cada uno después puede experimentar, utilizar diferentes tipos de cerveza y demás desde ya, ya que hay tantos sabores distintos. Mirá el antes y mirá lo que nos tiene que quedar en casa. ¿Sí? A ver. ¿Ves los pedacitos de carne, pero tiernos? Divino. Los porotos, si no le agregaste. Sí, esta textura que va teniendo se la dan los porotos y la reducción y la carne picada. Acá todavía me faltan agregar los porotos enteros, pero se agregan al final de la cocción. ¿De acuerdo? Sí. Laurel, una ramita de tomillo y está perfecto que se empiece a cocinar. Chicos. ¿Dos horas? Puse... Son dos horas. ¿Vieron que yo coloqué cerveza? Bueno, aparte de la cerveza, le vamos a poner el caldo. La idea es cubrir todo, se tiene que cubrir. Ponemos, por ejemplo, mitad cerveza, mitad caldo. Cubrimos y vamos a cocinar las dos horas a fuego bajo y ya no le voy a estar mojando. ¿Punto? Entonces en ese punto van los porotos enteros. ¿Sí? De acuerdo, tenía porotos, este sí, procesados. Este tenía porotos procesados. Bueno. ¿De acuerdo? Ese es el chile. Vamos haciendo unas papas fritas. Muy bien. A ver, todo esto es para hacer hoy. Chile con carne. El chile con carne normalmente se puede comer en un recipiente cerámico, en una cazuela, gracias por su ayuda, señor Patovica, en una cazuela, con unas papitas o arroz y un huevo frito arriba. Ya está, listo, recomida, es un guiso hermoso. También se usa mucho para llevar entre amigos papas fritas. Le metés entre medio de las papas fritas el chile. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo lo comés con la mano? Cheddar, salsa cheddar y arriba unos huevos. En plato o en bandeja le da a escuchar a cada uno o que cada uno se vaya arreglando como pueda. Bueno. Queda muy, pero muy bueno también. ¿De acuerdo? No, lo que pica podría tenerlo, lo que dije antes. ¿Se acuerdan cuando puse los morrones? Sí. En ese caso, por ahí si estoy en México, en otros lugares, empiezo a decir, le voy a poner chile de árbol, le voy a estar poniendo algún rocoto, diferentes ajíes al principio. Yo para que pique, como estamos, para que pique, si les gusta que pique, lo que puedo hacer es ponerle el picante a través del pimentón, que el pimentón puede ser, hay muchas variedades. El pimentón, entendamos algo, es el ají, los ajíes secos y una vez que están secos, se muelen. Depende de la calidad, se deja todo el ají, hay algunos que sacan las semillas, otros que muelen con semilla, con todo. Pero el ají hay muchas calidades y muchos tipos distintos. Hay un ají, el pimentón, entonces no es otra cosa que estar poniendo ají seco. Sí, cuando le pones una receta, pimentón le está poniendo el ají, ¿eso se entiende? Sí. Cuando decís, esta salsa tiene, estas de tomates con ají, no, no le pongo ají. Si vos perfumás con pimentón, le está poniendo ají, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, el ají más conocido del mundo se llama, es una región de España, se puede nombrar, supongo esto, porque es un dato genérico, que no es marca, se llama De La Vera. Mira, en De La Vera los ajíes hay un ají que es el único en el mundo que es agridulce, ni picante ni dulce. Tiene un sabor particular, pero lo lindo de esos ajíes es que como el clima no da para, cuando están maduros los ajíes, se retiran de las plantas y normalmente se secan al sol. Pero acá el clima empieza a estar rápidamente, no se llegan a secar los ajíes, que empiezan las lluvias, empieza a haber humedad, entonces se pudren, no podés hacer el ají. ¿Qué hacen? En esa zona ponen unos leños, prenden los leños y como a tres metros de altura, donde prendes el fueguito, pero unos leños mínimos, ¿sí? De los árboles de donde se saca el corcho, ¿pará? O de donde se sacan las bellotas que comen los cerdos, que se hace el jamón ibérico, ¿sí? El jamón ese que es tan famoso, el ibérico. Se ponen los leños, se prenden fuego, largan mucho humo y muy poquito calor y allá arriba, sobre unas maderitas, están todos los ajíes puestos, como en la guardilla. Entonces, todo el humo sube, seca los ajíes, le da un sabor espectacular y esos ajíes, una vez que están sequitos, se muelen. Y ese es el pimentón que vos le podés agregar a cualquier plato, que va a tener un sabor distinto a otro que no tenía todo este proceso. Si seco ajíes picantes, ¿cómo va a ser el pimentón? Picante. Si son ajíes dulces, pimentón dulce. Y el que hay agridulce es por una variedad de pimentón que existe en una región del mundo. Así que, el picante al final se lo podemos, con salsa picante, con pimentón picante, como ustedes quieran. Si todos comemos picante, al principio yo normalmente le pongo dos o tres, de estos los que decían la mala palabra, que algunos le dicen, con puta pariolos. Con puta idea. Bueno, le pongo dos o tres ahí y ya está listo el guiso. Bueno, amigos, mientras que avancemos haciendo algo. Ahora se viene, ¿quieren que les muestre el trompito un poquito? ¿Lo podré mostrar un segundo, un trompito? Les muestro el trompito porque es la carne que es el segundo plato que voy a hacer. Para el segundo plato, yo agarro harina. Esta es la receta, ¿no? Está todo acá. Polvo de hornear. ¿Vieron los panes que compran en el supermercado? Las tortillas planas que vos te haces, las doblás con jamón y queso, le ponés pollo adentro, atún, lo que sea. Las podés hacer en casa, las podés congelar y son muy, muy ricas. A mí me gustan mucho. Esta es una de las cosas que sí o sí digo, si las voy a consumir, prefiero hacerlas una vez y guardarlas en el congelador. Aceite, harina, sal, polvo de hornear, aceite, mezcla, agua. Con todo esto, hago una masa. La amasás, si no tenés procesadora, amasás. Que quede más o menos lisita. Ahí va. Ahí se va a unir. Si no se llega a unir, la podés sacar y terminar de amasar a mano. Ahí va. Ven que se va a hacer el bollito. Cuando empiece a dar vuelta, se va a hacer el bollito. Que se integre. Ahí, 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 ahí. Así hago la masa. ¿Es difícil? No. ¿La verdad? No. Bueno, esta masa, yo lo que les digo así, acá no hay levadura, ¿sí? Pero igual hay harina y se tiene que ablandar para poder estirarla. Lo único que hago es, en este momento, agarrás, cortás y haces bollitos. Bollitos de 70 gramos. Por ejemplo, para la medida, para comerte un sándwich como los de hoy. La vas separando y haces los bollitos. ¿Eso se entiende? Todo el secreto está en hacer los bollitos y dejarlo descansar. Harina, polvo de hornear, sal, chorrito de aceite mezcla y agua. No tiene otra cosa. La masa es esta. Pero esta está re nerviosa. La amasé recién. Esta masa hay que dejarla descansar. Esa misma masa, si la dejás descansar, la dejo 10 minutos, la vuelvo a embollar, queda lisita. Cuando no está, ¿eh? Lo importante son los bollitos. Hacés los bollitos y los tenés que ir dejando relajarse dos horas tapados. No van a crecer, se van a relajar, se van a caer. Pero cuando se relajen, los voy a poder estirar para hacer la tortilla. Y te muestro. Esto es lo que hicimos hoy, miren. Ahora les muestro cómo lo hice el trompito. Marinada la carne con ananá al horno. Ahora vamos a cortar tajaditas y cada uno se va a comer su sanguchito, que es espectacular, ¿de acuerdo? Perdón, estos bollitos son así. Agarramos los bollitos. Se ve que se relajó. Miren, ¿ven que se hacen que los podés estirar a mano? Esto es la misma masa que hice recién dos horas después. Hice los bollitos y los dejé. No van a leudar, pero se van a relajar. ¿Sí? Vamos a agarrar un palito. Vamos a ir poniendo harina. Acá pueden poner harina sin problema. Ahí. Y lo vamos a estirar. Tenemos una sartén. Acordate, estas tortillas tipo mexicanas de harina, porque los mexicanos utilizan las tortillas mucho. Hay muchas de maíz. Unas que son duritas, otras no tanto. En la calle está la gente haciendo esto. Es decir, en México, en todo el país se comen las tortillas habitualmente con diferentes rellenitos que cada uno hace. Cositas para ponerla arriba, como comía el negro en Tijuana, las tostadas. Las tostadas. Se comió un montón de tostadas. Ahí está. Chino, ¿qué le pasó al perro que lo...? Me olfateaba la bul. Ah, le olfateaba a su perro. Sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo se puso, eh? Puso loco. Se puso loco, ¿no? A ver. Estaba bravo. Muy bien. Ahí va. Bien. Miren, estas tortillas se hacen así. Las tirás, venís. En la sartén hay algo, no hay grasa, no hay nada. La única grasa que tiene esta masa es un chorrito de aceite que le puse para hacer todas las tortillas que hacemos. Así que es una masa realmente que está buena. Va a formar unos, por arriba, unas burbujitas. Las burbujitas que empieza a formar, ves, ahí las estás viendo. Las burbujitas quiere decir que del otro lado está, el vapor que tiene la masa está tratando de escaparse. Pero también está diciendo que del otro lado se está dorando. Porque si se transforma el agua en vapor, quiere decir que del otro lado le llegó el calor. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Entonces, la doy vuelta. ¿Cuánto tardé en cocinarla? Nada, unos minutos. Bueno, porque esto está listo. Porque esto tiene que ser esto. ¿Sí? Esto tienes que poder doblarla, hacerla lo que quieras para que después puedas armar el sándwich, el taco, lo que vos se te ocurra. ¿Sí? La quesadilla, lo que quieras. ¿Así? ¿Así? Siempre las pongo adentro de una bolsita de plástico y las voy encimando húmedas. ¿Qué? ¿Eh? Estas se pueden congelar sin problema. Bueno, chicos, vamos a empezar a listar esto. Vamos a hacer la del pastor, ¿eh? Porque si no... Vamos a hacer una salsa fácil. Fijate. Cheddar. Esto es que hizo cheddar. El que podés comprar, vienen las barras de cheddar cortado en... Fetas o, básicamente, si no, uno que es cheddar trucho, digamos. Bueno, es trucho, pero nos saca del apuro y demás. En el sentido, cuando digo que es trucho, bueno, arruino que no es el cheddar solo, sino son los quesos que son fabricados para vender, tipo queso fundido y demás. Vaya a saber lo que tienen bien adentro. Pero no preguntemos si comamos, ¿eh? Entonces, el quesito cheddar... Ahí va. Un poquito de leche para desligarlo, lo calentamos. Si quieren a la salsita del cheddar, también la pueden condimentar, ¿eh? Yo le pongo un poquito de verdeo acá. Ahí está. Bueno, armo el pastor. Una ananá hay, ¿no? Miren, lo primero son las carnes. Yo tengo carne... Teníamos unas carnes... Ah, ahí está. La carne que podés elegir para hacer el sanguchito, pueden ser varias. Hoy es de cerdo. Yo elegí dos cortes emblemáticos. Emblemáticos digo porque uno es la bondiola de cerdo. Este, lo que me va a dar en mi sanguchito, ¿qué va a ser? Lo que me va a dar a mi sándwich, a mi cocción, es la grasa, ¿sí? Y otro lo voy a elegir sin grasa. Entonces, corto la bondiola en fetas finitas. Entonces, elegí también acá, es carré de cerdo. ¿Eh? Entonces, corto rodajas del carré. Se ve así. Es perfecto. Este tiene huesito. Carne pura pulpa, dicen algunos. Hoy estoy solo como en un partido de... No, usted está muy bien, chino. Pero quedó con miedo, ¿no? Me encuentro solo. Está muy bien, está mal por el gran Danés, que no lo aceptó. El negro me está contando historias de Tijuana. Pero siempre es el negro en Tijuana. Bueno, miren. Yo soy Luis. Y ese es Luis en Tijuana. Miren, ahí está. Yo soy Luis. Puto. Se ve, hacen fetitas de la carne de cerdo. Esto es carré. Esto es bondiola. ¿Saben para que quede lindo como es? Así. Agarro una procesadora. Dentro de la procesadora debería... Perdónenme, pero esto es contaminar la cebolla. No sirve para hacer una ensalada. Haría un desastre. Con mi mano sin la bar, toqué la carne cruda, el cuchillo, la tabla. Todo mal. Bueno, lo positivo. Esto va a ir ahora arriba de la carne cruda. Por eso me permití hacerlo mal. ¿Sí? Cebolla, ajo, pimentón dulce, pimentón picante, ajo en polvo, orégano. Un poquito de vinagre blanco, hace que queden más tiernas las carnes y mucho sabor. Y un buen chorro de jugo de naranja tenemos acá. Procesadora. Epa, pare. Renzo quería que explote. Bueno, ahí está, se estabilizó la muchacha. Vamos, 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 vamos. Casi nos disfrazamos de payasos, Chino. Quedamos, hola. O sea, fue rápido el reflejo. Bien. ¿Vio para qué sirve el cosito que traen las procesadoras? Chapoteaban la cebolla y saltaban para todos lados. Muy bien. Mirá. Las carnes, que corten fetas, las marino. Un rato antes con esto. ¿Se ven? Fíjense, ¿eh? Está bien, muy bien. Fíjense. Sal. Le podés poner a la marinada o a las carnes. ¿Veis? 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 Bien. El tiempo que ustedes pueden dejar es esto. Los yaguarmas se amarinan el día anterior a armarlos. Las carnes que tiene yaguarma, que son todas como milanesas, digamos, el día anterior. Uno piensa, ¿es un ratito antes? No. Están el día anterior marinadas. Nosotros lo que vamos a hacer para hacerlo en casa es simple. Agarro un ananá. Corto una base. Y corto, le saco, Ahí. Cortamos el otro extremo. Ahí. ¿Se ve? Entonces, de cada ananá puedo armar dos trompitos sin problema. Puedo armar más si quiero. ¿Pero por qué? Porque a este le vamos a sacar la piel un poquito para cortar rodajitas así. Miren, vamos a cortar rodajitas de medio centímetro. Ahí, ahí, ahí. Palizos. Llamé al chino. Me vino esto, no lo usé. Los corto a la mitad. Parte de abajo de la ananá, que aparte me da sabor, atravieso. Cansado de buscar Y herido en mil fracasos ¿Qué hago? Había decidido caminar en todo. Bueno, mi amor. Empiezo a ir poniendo esa es la guía que sobresalgo un poquito. Voy mezclando las diferentes carnes. ¿Sí? Ahí va. Con su mala. Mirá. Ahí. Ajudo. La idea es así. ¿Se ve? Bueno, cada X cantidad vos también podés poner nada más que en un palito para seguir la forma, para ir para afuera, ¿entendés? No nada más entrado. ¿Se entiende? Ahí. Rodajita de ananá cada tanto. Cuando caliente va a ir perfumando. Y así seguimos. ¿Me siguen? Sí. Ahí. 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 Tenemos stick mixer. Ahí. Vamos poniendo. ¿Se ve? ¿Sí? Y van armando el trompito. Ah, excelente. ¿Cómo se cocina? Cuando está listo en un horno. Porque una cosa es un jaguarma o un taco pastor, una estufa, una pantallita de estufa atrás y la carne girando. Cada vez que pasa, la dora. Cuando ya va un ratito, empezás a cortar carne dorada de afuera y adentro está crudo y se sigue dorando. En el horno no se puede eso. En tu casa no sale. Esto lo envuelvo en papel aluminio y va más o menos 40 minutos al horno. A los 40 minutos le saco el aluminio, subo al horno y que se dore por afuera. ¿De acuerdo? ¿Quieren tener una salsa fácil? A ver. Tipo guacamole. Falta. Un picantito. Una cebollita picada, morada o la que tengas, tomatito picado. Comino. La sal. 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 Y vamos a presentar. Salsita para... Bueno, mostrémosles algunas cosas. Miren, tengo las papas fritas. Primer plato. Acá tengo las tortillas. Ahí les muestro. Este es el taquito. Mírenlo. ¿Se ve acá cómo queda? Ah, divino. ¿Sí? La idea... La idea... Va a ser esta. Vos podés estar con los amigos jugando. ¿Sí? Sí. Ahí. Y sale, sale, sale. ¡Eh! Ah, y en el medio va cayendo algún pedacito de la naná también. Sí. Entonces vos vas cortando y jugás a esto con tus amigos. Hacer como si tuvieras el artefacto. ¿Sí? Entonces podés prepararte dos o tres. Los vas sacando. ¿Y ves esta carnecita? Es así. Está la naná, todo asado. Saca una tortilla. Si quieren, les gusta esta salsa o la picante directamente. Entonces, con una pinzita, agarramos con la pinza. Le ponemos ahí la carnecita. Le podés poner unas papitas. ¿Sí? Va cerrando y simplemente te empezás a comer un taco pastor. ¿Sí? ¿Alguno empieza a comer? ¿Le gusta picante? ¿Le gusta un poquito de salsa cheddar? Toma. Empieza a comer. Muy bien. Dos. Dos. Miren. Este es el plato que puede ser directamente. Que sin tu amor, yo no soy nadie. Papitas, la carne. Un absurdo. Ahí, un absurdo. Miren, ¿eh? ¿Qué más teníamos? Ah, miren. También lo servís como si fuera una lasañota. ¿Eh? El chile. Ahí va. Hoy suavecito. Ahí, ¿eh? Se sumó Romero. ¿Cómo, cómo? El doc se sumó. El doc se sumó. Está el doctor para comer, que mañana cumpleaños. Bienvenido, el doc. ¿Eh? Si está el doc. Uh, mirá. No pasó nada, ¿eh? Casi. No pasó nada. Ay, no comemos. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? Ahí está. Perfecto. Huevito. Qué rico. ¿Eh? Esto, ¿sabes qué es que queda buenísimo para este chile? Mirá que no apareció. ¿Eh? Ah. Eso es simplemente cebolla con cilantro, un poquito de limón. Le queda bárbaro, bárbaro, bárbaro a todo esto. Así que vamos a la mesa. Ponen las tortillas. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Salsa de quesito cheddar. ¿Eh? Rompe los huevitos Rompe los huevitos